Domino esto de R. Te voy a explicar lo que me has dicho. ¿Para qué servía la primera derivada? La primera derivada... ¿Pero por qué a la top de la derivada? Para ver el crecimiento hasta mañana y decrecimiento de la función. ¿Cuándo es creciente y cuándo es decreciente? Eso lo indica el signo de la derivada. Hacer la derivada. La igualas a cero. Y resuelve. ¿Vale? Y esto da... 3 y 1. ¿Vale? Y ahora tienes que estudiar el signo de la derivada. Te coge un número en cada sitio, en cada intervalo. Por ejemplo, el cero, el dos y el cuatro. ¿Y aquí es donde se consiguen los puntos de la derivada? El uno y el tres. Y ahora haces f' de cero. F' de dos. Y f' de cuatro. ¿Vale? F' de cero sería sustituir el cero aquí. Aquí en la derivada. Y da nueve. F' de dos sería doce y nueve y nueve y uno. Da menos tres. Negativo. Cuatro. Cuarenta ocho da nueve. Positivo. Entonces, cuando es positiva, la función es creciente. Cuando es negativa es decreciente. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Y esto es para saber... Los máximos, los mínimos, el crecimiento y el decrecimiento. Entonces tiene un máximo en uno. Y un mínimo en tres. Y ahora sustituyo en la función normal. Para saberlo aquí, pero yo solo hago al final. ¿Vale? Yo dejo esto y digo, mira. Esto es así. El uno, el tres. Aquí es creciente, decreciente, creciente. Aquí tiene un máximo, aquí tiene un mínimo. Dejaos la información. Y luego la tabla, la garfina. ¿Vale? Una tabla de valores para dibujarla. Bien. Me piden que la dibujen. Ahora, borro. Ahora, para saber la concavedad y la convencida y los puntos de inflexión, se hace la segunda derivada. Ya borro la primera, no tiene que haber borrado. Vale. ¿Y ahora esto para qué ha sido un mínimo? Para dibujarla. ¿Los puntos de inflexión? Para dibujarla. Pero eso no me sirve solamente si es la fría, este coseno, o sea, lo que se ha hecho así. No. Hago la segunda derivada. Y lo mismo. La igualo a cero. Y estudio sus signos. ¿Vale? Hola. Hago una rayita. ¿De acuerdo? Y cojo un número a la izquierda y otro a la derecha. Por ejemplo, el cero y el tres. Y hago f segunda de cero. Sería sustituir el cero aquí. Da menos doce. Bueno, pues cuando da negativa es convexa. Triste. Y hago f segunda de tres, que me da seis. Feliz. ¿Vale? Entonces, esta información también la cojo aquí. En el dos, aquí. Con k. Con b, se con k. ¿Vale? Y ya con esto puedo dibujarla. ¿Qué hago para dibujarla? Borro. ¿Solo con esta información que se puede dibujar? Sí. ¿Y la continua? ¿La continua? Esto es continua y derivable en todo R porque... ¿Cómo es? Entonces, yo con esto me hago una tabla. Y yo siempre pongo el menos infinito y el más infinito. Paso a ver para donde tira. Y luego, los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión. Puedo poner alguno más, pero vamos, no hace falta. Menos infinito. Si yo sustituyo menos infinito aquí, me da menos infinito. Y más infinito me da más infinito. Y ahora tengo que sustituirla aquí. Uno. Para uno sería uno más cinco, seis menos infinito. Y cero da nueve. Para dos... Una pregunta, ¿por qué da menos infinito? Sustituyen menos cien al cubo. Sí, menos cien, pero ¿y el resto? El resto, como tienen un grado menor, no influyen. Van a hacer números más chicos. Siempre. Solo hay que mirar que tiene mayor grado. Al cuadrado. Más nueve por dos, más cinco. Siete. Tienes tres, sería tres al cubo. Cinco. Bueno. Tú fíjate. Para 1 vale 9 Y es el máximo Aquí tiene que ser así Para 2 vale 7 Punto de inflexión Pasa de ser cóncava a ser convesa Y en el 3 vale 5 Que es un mínimo Tiene que ser una cosa así Convesa, punto de inflexión, cóncava Creciente, decreciente, creciente Y ahora vamos a...